La rica corona ya comenzó a pegar Con este ritmo que te ponía a gozar Pa' que toda mi gente lo vea sin parar Pa' que toda mi gente lo vea sin todo lugar La rica corona ya comenzó a pegar Con este ritmo que te ponía a gozar Pa' que toda mi gente lo vea sin parar Pa' que toda mi gente lo vea sin todo lugar La rica corona ya comenzó a pegar La rica corona ya comenzó a pegar La rica corona ya comenzó eeny ¡Suscríbete al canal!